que tenemos enfrente de mí, soy el payasito Tachuelita y estas son las Tacho Aventuras así que fíjense véngase camarita para acá por favor, presten atención ya que tenemos invitado muy especial en esta fiesta a uno de los grandes compositores de esta gran compañía musical a ver, acá tenemos a uno, a ver, su nombre por favor Braulio les ama ¿Ah? Braulio les ama ¿Y a quién les ama? A las mujeres A las mujeres, ok ¿Y usted es parte del grupo de? Amigo nada más ¿Es amigo? ¿Sabe que ni siquiera es usted? Véngase, de este lado sí hay Párate, párate, párate para que salgas en el face Su nombre Espérate, espérate, tranquilo, tranquilo Su nombre Yonke 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 Ese es el Daddy Yonke Dice Y como se llama la agrupación Los Gatos de la Tierra ¿Cuántos años llevan la agrupación? Tres años Wow, una carrera bien larga, ¿verdad? ¿Cuántos discos han grabado ya? Dos ¿Dos? El Pirata y el original, ¿verdad? ¿Cuántos más van a grabar a continuación? Dos ¿Dos? ¡Oh! ¡Qué mal! Oye, ¿y hasta dónde va en su próxima gira mundial? México México ¿México? ¿Qué parte de México? Puebla ¿Puebla? No, ¿y de dónde es usted? Sí, le voy a probar a Guatemala No, pues va a aprovechar el viaje, se va para México y ahí hace el concierto Bueno, esa es una fiesta local, ¿verdad? Pero me imagino que ustedes tienen fans ¿Tienen Facebook? Sí Ok, mucho gusto ¿Alguien más en la curvación que vino con usted? Nacho ¿Ah? Oye 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 La de flojera usted, ¿verdad? ¿Y dónde está Nacho? ¿Dónde está? Nacho ¿Dónde está? ¿Es ese? Dice Nacho Nacho Ya se fue ¿Me acordaste que vino Nacho? ¿Vino? No, sí, bien importante Es que como es bien reconocido mundialmente los cigrillos de Santa Julia, dice, ¿no? Usted es Nacho 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 ¿El hermano de la chona? Sí Oye, ¿y ustedes de Lura y Casalía son primos hermanos de los tucanes de Tijuana y tigres del norte? No, ellos son primos ¡Mira, eh! Bueno, damas y caballeros, vamos a despedir al señor Como se merece, con un fuerte aplauso, por favor Los cigrillos de Santa Julia, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, ustedes no se, ni me dijo cómo se llama ¿Cómo se llama? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estábamos chupando, tranquilo Ay, de veras ¡Hasta luego, amigos! ¡Bye! ¡Fuerte el aplauso! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!